Ay, maldita juventud, te fuiste sin darme cuenta De la noche a la mañana yo ya llegué a los 60 Y se me hace muy difícil que llegue yo a los 80 Recuerdo que antes corría y a veces hasta volaba Ahora no puedo pararme, tengo una pata doblada Tengo las rodillas chuecas y la espalda corobada ¡Allá hay más paisanos! ¡A ver a quién le viene el saco! ¡Allá hay agua! ¡Más abajo hay lodo! ¡No se vayan a embargar! Antes montaba caballo y a veces en bicicleta Ahora no puedo subirme ni siquiera a la banqueta Tengo las patas bien chuecas y hasta parecen horquetas Cuando tuve juventud yo fui muy atrabancado Y tuve muchas mujeres yo fui muy enamorado Ahora pa' dar unos pasos parezco burro maniado Para calmar mis dolencias Traigo un morral de pastillas y también unas pomadas Pa' untarme en la rabadilla Aparte de unos remedios que tomo todos los días Ya con esta me despido Yo ya me voy a acostar Es gacho llegar a viejo Más gacho es no llegar Pero estas malditas riubas Ya no me dejan en paz Oh María, madre mía Oh consuelo del mortal Amparadme y llevadme A la patria celestial A la patria celestial Salve júbilo del cielo Del excelso dulce y mal Salve hechizo de este suelo Triunfadora de Satán Triunfadora de Satán Quien a ti ferviente aclama Hay alivio en el pesar Pues tu nombre luz derrama Oso y bálsamo sin par No soy bálsamo sin par Pues te llamo con fe viva Muestra madre tu bondad A mi vuelve compasiva Esos ojos de piedad Ardín lleno de dulzura En mi pecho de hacedor En el brote en flores puras Frutos de tu santo amor Frutos de tu santo amor Hijo fiel quisiera amarte Y por ti solo vivir Y por premio de ensalzarte Ensalzándote morir Ensalzándote morir Del eterno las riquezas Por ti logre disfrutar Y contigo las finezas Mil y mil siglos cantar Del eterno las riquezas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando. Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana. Que de la piedad viajabas al rumbo de la huacana. Te vieron cuando pasabas por San, Mora y Nueva Italia. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, por qué me la están llegando. Díganles que ando en Saguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo. Yo te seguiré buscando en esa tierra tan bella. Ya me sueño acariciando esa carita morena. Aguapan, iré a buscarte a Cámbaro y Pedernales. Pascuaro y Villa Escalante, también Ario de Rosales. A ver si logro encontrarte para remediar mis males. Pedernales, caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, por qué me la están llegando. Díganles que ando en Saguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo. En el rincón de una casa de adobe, lloraba un desconocido. En la derecha miraba un retrato y en la otra mano una copa de vino. Y le gritaba a los dos campesinos, esta mujer se llevó mi padrino. Se paró el campesino y le dijo, ya no llores, ya arriba las manos. El retrato que traes en la mano es la misma que andamos buscando. Tú mataste a Carmela Agudillo y a Simón el azote del barrio. Pero el ahijado sacó su pistola. Y gritaba entre toda la gente. Al que se muere lo entierro en su tumba y el que se va se me va para siempre. Y yo esta vez no podré acompañarlos porque se van o me voy con la muerte. Desde la calle se oían los balazos y la gente corriendo en el patio. Y yo, que me traigan al cura del pueblo, se escuchaba en la voz del ahijado. Yo no sé confesarme con nadie. Solo a Dios le diré mis pecados. De cero brinda conmigo, ahora que no hay mucha gente. Y si me quedo dormido, no te burles de mi suerte. Algún día andarás herido, pa' que veas lo que se siente. Ayer me dijo en mi cara, algo que no se me olvida. Me dijo que la dejara, que quería rehacer su vida. Fue como una puñalada, por eso ando en la bebida. Tú que consecuentas a tanto borracho, amigo mesero, quiero que me digas. Si voy y me humillo de plano a lo macho, porque sin su amor se me acaba la vida. Al cabo si digo que ya no la quiero. Yo solo no puedo contarme mentiras. Apenas puedo con mi alma, siento cerquita la muerte. Por más que quiero olvidarla, no se aparta de mi mente. Voy a tratar de borrarla con botellas de aguardiente. Tú que consecuentas a tanto borracho, amigo mesero, quiero que me digas. Si voy y me humillo de plano a lo macho, porque sin su amor se me acaba la vida. Al cabo si digo que ya no la quiero. Yo solo no puedo contarme mentiras. Virgencita de San Juan, una manda te he ofrecido, y a pagarte la he venido, de rodillas a tu altar. Virgencita de San Juan, no es un milagrito de oro, pues mi manda fue tan solo un retablo musical. Virgencita de San Juan, siempre escuchas al que te habla, al que te habla con el alma, y así yo te supe hablar. Y por eso hasta tu altar, a pagar vengo esta manga, del retablo musical. Eres de mi Jalisco, la más hermosa. La virgen más hermosa, por milagrosa, rodeado de mariachis. Vengo a cantarte, a San Juan de los lagos, a visitarte. Ay, 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 ay. Yo no se de memoria, las oraciones que otros te dan. Ay, 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 ay. Pero te doy las gracias, y así mi manda vengo a pagar, en mi cantar. En mi casa, una tarde muy fría, sonó el timbre en la puerta de enfrente. Era un hombre que no conocía, que dejaba en la puerta un paquete. Al tomarlo en mis manos miré, una carta que encima llevaba. En el sobre mi nombre leí, era de alguien que a mí me lo enviaba. En la carta decía, yo soy Rosa, la que en vida llevaba ese nombre. La que tanto te amó en esta vida, la que tanto lloró tus traiciones. Yo fui Rosa que estuvo en tus manos, y a mis restos descansan en paz. Y al morir pronunciando tu nombre, un recuerdo te quise dejar. Al abrir presuroso el paquete, con el llanto que ahogaba mi pena. El recuerdo que ella me dejó, fue un listón con una rosa negra. Fue un listón con una rosa negra. En la carta decía, yo soy Rosa, la que en vida llevaba ese nombre. La que tanto te amó en esta vida, la que tanto lloró tus traiciones. Yo fui Rosa que estuvo en tus manos, y a mis restos descansan en paz. Y al morir pronunciando tu nombre, un recuerdo que quise dejar. Al abrir presuroso el paquete, con el llanto que ahogaba mi pena. El recuerdo que ella me dejó, fue un listón con una rosa negra. 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 No me gusta abrigar la tristeza, y ante todo me siento valiente. Yo he tenido mil cosas bonitas, aunque a mí no me sobra el dinero Sin embargo me siento muy rico, por vivir entre gente que quiero Hay amigos que sufren de amores, y reniegan del suelo en que viven Yo doy gracias a Dios que me ha dado, lo que muchos a grito le piden Los amigos que tengo son pocos, se los puedo contar con tres dedos Mi caballo, mi perro y un beso, esos son mis amigos sinceros Hay amigos que sufren de amores, y reniegan del suelo en que viven Yo doy gracias a Dios que me ha dado, lo que muchos a grito le piden